Los suplementos vitamínicos es un preparado que contiene vitaminas y que suele utilizarse cuando existe una carencia de vitaminas, por una alimentación inadecuada o cualquier otro motivo como el estrés o la práctica del deporte. En el caso de los niños, los pediatras pueden recomendar un suplemento diario cuando estos presentan poco apetito o hábitos alimenticios irregulares. Las vitaminas son sustancias que llegan al organismo y que producen una estabilidad en todos los ciclos que se forman, ya sea desde la parte del metabolismo basal, que eso es un equilibrio que hay en el cuerpo con la vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina K y las vitaminas del complejo B, que son un montón de esas vitaminas. Todos esos elementos que son partículas pero tan efímeras, tan pequeñitas, llegan a producir una estabilidad en el niño o en el adulto que las toma también, que logran que todas las funciones sean lo más activas, lo más precisas y le permitan al ser humano ser más vigoroso, más atento. El pediatra José Enrique Solís recomienda su consumo luego que a los niños y niñas se les hace un previo chequeo a su organismo para así recomendar aquel tipo de vitamina que el niño o niña necesite. Uno le da vitaminas por periodos cíclicos. Yo suelo darlos por tal vez tres meses, descanso tres meses, le doy tres meses o puedo darle de una forma continua durante unos seis meses también si el niño lo amerita. Pero es un tratamiento bien individualizado. El doctor Solís recomienda que durante la edad escolar se proporcione vitamina C, vitaminas A y además recomienda acompañar de una adecuada alimentación que incluya granos, cereales y proteínas. Algunos aminoácidos esenciales que se dan, que son muy buenos, ¿verdad? Como el aspartato de arginina, que es excelente. O podemos dar un poco de vitamina C en cantidades suficientes de un gramo para que el niño tenga un mejor metabolismo y una mejor epitelización de su sistema respiratorio. Podemos dar también vitaminas del complejo B, B1, B6, B12, ¿verdad? Podemos dar calcio, que es muy importante. Además de las vitaminas mencionadas por el pediatra, en muchos casos también se receta el hierro para combatir la anemia, una enfermedad común entre los niños y adolescentes. Para VozTV, Michelle Polanco Alvarado.